y tercer día que estamos acá en galicia en este momento no en galicia portugal hoy toca camino portugués así que estamos no valencia dominio valencia es la fortaleza esta fortaleza se construyó cuando se independiza portugal siglo 17 y siglo 17 construye esta fortaleza hoy funciona como un mercado así que que nada ya perdió lo que era la fortaleza pero bueno sigue como lugar histórico y lo particular es que por acá pasa el camino de santiago estamos casi en el límite o sea estamos en el límite de las flechitas marcadas en amarillo y sobre sobre las mismas calles y bueno uno cruza el puente de este río niño que es el que divide y comparten y ya pasa a españa a galicia así que hoy nosotros vamos a hacer este recorrido como les dijimos estamos haciendo pequeños tramitos así que bueno vamos a cruzar el puente que divide portugal de españa caminar unos kilómetros y seguimos recorriendo nuevamente ya en españa los puntos del camino portugués lo mismo que ayer que era francés no necesariamente uno tiene que arrancar desde portugal o desde francia que es mucho más lejos se denomina así porque si viene desde portugal pero la mayoría arranca un poco más adelante algunos lo hacen desde portugal algunos lo hacen desde desde porto directamente o desde puedes venir desde lisboa puedes venir desde sevilla o sea los caminos son muy largos lo único que en españa es cuanto más señalización tenés y están como más turísticos así que bueno vamos a caminar un poco vos estás medio dormido todavía lo tenemos hablando así que bueno a recorrer el camino portugués bueno y acá como verás Vean, el camino atraviesa la fortaleza. Acá ya no tenemos lo que son los mojones, sino flechas. Por ejemplo, acá en una misma casa está la flecha. O lo podemos ver marcado en las mismas calles. Acá van peregrinos. Estamos ya cruzando el río y ya pasamos a lo que es España. Y acá, como verán, tenemos cartel de Portugal. Y vamos a cruzar el puente del río Miño, que es el que les mostraba desde arriba. Y allá ya tenemos lo que es España y la ciudad de Tubi. Y acá ya estamos, sobre el puente del río. Estamos cruzando España. Sí, para los que nunca han venido a Europa o no tienen conocimiento de lo que es la Unión Europea. Tanto España como Portugal están dentro de la Unión Europea. Y lo que se ha eliminado, entre otras cosas, que ha organizado la Unión Europea, es los límites entre países. Entonces, uno cuando cruza, en este caso de España a Portugal, no hay ningún control migratorio. Hay libre paso. Sí. A lo sumo puede... A mí me ha pasado que en algunos lugares de Europa hay algún control policial, pero por un tema de control de documentación. No es que te sellan pasaporte, ni te van a prohibir el ingreso, ni nada por el estilo. En este caso, ni siquiera por lo menos nosotros no vimos ningún control. Y mismo estamos acá también cruzando, caminando, sin ningún problema. Pero bueno, sí existe ese límite. Y como les mostrábamos, está el cartel de que uno ingresa a Portugal para saber eso. Pero siempre uno sigue dentro de la Unión Europea. Y así es con todos los países de la Unión Europea. Así que bueno, acá tenemos el río Miño. Allá a lo lejos es Tui, con la Catedral de Tui. Que ahora la vamos a ir a conocer. Y bueno, acá siendo un poquito peregrinos mentirosos. Parte del Camino de Santiago. Pero sí, lo que tiene de lindo esto es que en el Camino de Santiago uno no es que solo va por un camino a la parte de la ruta. Sino que ingresás en estos pueblos pintorescos o en este caso por ejemplo una fortaleza. Realmente es una belleza hacerlo. Así que bueno, seguimos por el Camino Portugués. Acá viéndolo del otro lado, allá tenemos la fortaleza, el puente que acabamos de cruzar. Como verán por abajo, nosotros fuimos por abajo donde van los autos y por arriba va el tren. Y acá sí ya estamos en lo que es Tui sobre la costa caminando hacia la Catedral. Y acá sí ya estamos en lo que es el comienzo del Camino Portugués en España. Kilómetros 118 hasta Santiago de Compostela. Pueden empezar acá en Tui, pueden empezar en Valencia, en lo que es Portugal. La diferencia serán unos 3 kilómetros en total. Así que si lo pueden hacer, yo recomiendo que comiencen desde Portugal. Crucen el puente como hicimos nosotros. Y bueno, desde acá empiecen a caminar hacia Santiago. Pero bueno, mucha gente lo comienza desde acá de Tui directamente sin conocer la fortaleza. Les diría que la mayoría, el tramo del Camino Portugués comienza desde acá porque son 118. Entonces ya cumplen con los 100 kilómetros que les exigen para que les entreguen la Compostela. Más adelante ya no hay algún otro pueblo desde el que puedan comenzar porque ya por ahí está a menos de 100. Entonces no van a conseguir eso. Así que todos los peregrinos comienzan desde acá o en todo caso desde Portugal donde estuvimos en la fortaleza. Así que bueno, ahí viene la peregrina falsa. Estamos caminando hacia la catedral. Estamos poniendo algunos sellitos mentirosos. Pero nada, recuerdo. Vamos a volver a hacerlo. Esto lo estamos haciendo nada más que para mostrarles a ustedes cómo es el camino. Porque verdaderamente nosotros no sabíamos cómo era todo esto. De si ibas caminando por la ruta, de cómo hacías con los alojamientos. Así que a nosotros también nos sirvió para conocer y espero que a ustedes también les sirva para animarse a venir a hacerlo. Así que sí, nos quedará pendiente para algún momento. Hay mucha gente grande. Mucha, muchísima. Hay jóvenes, hay de todo. O sea, acá ves de todo. Y detrás nuestro, la catedral de Thuy. Acabamos de conocerla. Es hermosísima. Sí, muy linda. Cinco euros para ingresar. Cinco euros. Los jubilados tienen un valor menor, pero... Y podés conocerla por dentro, algunas reliquias de museo y podés subir a la torre que tenés vistas de todo Thuy. Es una de las más antiguas de Galicia. Tiene la construcción de fortaleza como... Si la ves de lejos, parece una fortaleza. Que en realidad también funcionaba de esa forma porque muy cerquita está Portugal, entonces había que cuidarse. Sí, sí, mismo tenían galerías de custodia y demás. O sea, cosas que hacen parecer una fortaleza, pero funcionó como catedral. Así que bueno, vamos a seguir recorriendo este pueblito o ciudad de Thuy. Y seguimos después hacia Bayona, que ya es camino portugués, pero un camino portugués alternativo que va por la costa. Qué lindas que son las calles de Thuy. Son súper medievales. No se da cuenta por el piso y por las construcciones. La verdad que vale la pena salir a caminar un poco por las calles. Es súper bonito. Y estamos en la bodega Terras Gauda. Llegamos a chupar vino. Sí, así es. No podía faltar. Esta zona de Galicia se caracteriza por tener muy buenos vinos blancos. La uva que se planta acá es albariño. Y bueno, hay otras cepas que también utilizan, por lo menos en esta bodega. Pero bueno, la más conocida es esa. Así que nos van a explicar un poco. Acá se ven los viñedos gigantes. Ahora les vamos a ir a recorrer un poquito. Sí, sí, sí. El lugar es una belleza. No, no. El lugar es una belleza. La gente que explica también es súper amable. Ahora nos van a llevar a recorrer todo y obviamente a probar estos vinos. Sí, sí, sí. Nos van a explicar un poco el proceso del vino. Y después terminamos con una cata, algunos quesitos seguramente. Y seguir aprendiendo de esto, del vino. Que bueno, por lo menos a nosotros nos encanta. Y que la verdad que se recomienda venir a visitar alguna bodega en esta zona. Esto es Rosal. Cerca, bueno, del lugar que veníamos antes. Es parte de lo que es Pontevedra. Así que bueno, si quieren visitar alguna, esta se llama Terras Gaudas. Los vinos son muy conocidos. Está espectacular y el día no nos pudo haber tocado mejor. No hay que hacer. Así que a aprender de vinos y a tomar un poco también. El albariño, un 22% de caíño blanco y un 8% de lobleiro. Pero la diferencia es que fermenta en las marricas. Y tiene una crianza de 6 meses en contacto con sus lías, con periódicos batonais. Los vinos están dentro de lo que es la gama de los amarillos. Tenemos más tirando a verdosos, más dorados. Y después el intermedio que son la gama de amarillos. Aquí estamos hablando de un amarillo pajizo. También amarillo pajizo, pero un poquito más intenso. Y aquí quiere ser un doradito, pero todavía no es. Seguimos en el Rosal. Ahora nos vinimos a comer a Abadía de... Abadía Eiras. Es una casa rural. Miren lo que es atrás, este lugar. No, no, no. Es una belleza. No tiene sentido. Y ya estamos. Ya venimos con un par de copas encima. Y vamos a ver qué nos espera acá. Porque este lugar es una belleza. Es muy, muy lindo. Es lo mismo, estructura de piedra medieval. Así que bueno, esperemos que comemos acá. Nos morderá. Siempre nos siguen. Bueno, a comer un poco. Son las 3 de la tarde. Ahí viene... No, hoy vamos a terminar de comer a las 5. No, no, no. Hoy terminamos. Hoy no sé si después de acá arrancamos. Hoy no sé si cenamos. Así que bueno, a seguir comiendo. Acá en Galicia hay que comer. Se come. Es así. Se come. Si ustedes miran cuando arman las atracciones, una es comida. Así que bueno, a comer. Y nos vamos despidiendo de este increíble restaurante. Comenimos pulpo, la merluza. Una locura. No sé, no sé. La verdad que comimos de todo. Una ensalada con mariscos. Estuvo muy, muy rico todo. ¿Qué te pareció a vos? ¡Qué rico! Qué rico que estamos comiendo en Galicia. Ay, Dios. No sé, creo que de España hasta ahora es el mejor lugar que comí. Bueno, es lo primero que pruebo. A vos te queda decir. Pero bueno, no, todos coinciden que Galicia es como... ¿No comí tartilla de papa? La misión en estos videos va a ser cuando yo pruebe. Pero bueno, el fiambre. No, no, no. Es algo increíble. O sea, si vienen a Galicia tienen que venir a comer todo esto porque es único. Así que bueno, a seguir conociendo y comiendo. Bueno, Diego, contanos dónde estamos un poco. Estamos en el Castro de Santa Tecla, que es un antiguo poblado perromano de la época, digamos, de los celtas. Castro fuerte. Sí, es una ciudad fortificada, sí. Que es el tipo de poblamiento que tenía la gente que vivía en Galicia antes de la época de los romanos. Y también es una localización espectacular, porque es el alto de un monte, en donde desemboca el río Miño, el principal río de Galicia, que además es el que marca la frontera entre España y Portugal. Y lo que vamos a ver es una vista espectacular, precisamente, hacia la boca del río Miño y su salida hacia el mar. ¿Esto de cuántos años estamos hablando? El Castro, estamos hablando de hace 2.500 años. Y esto, me contabas que hay por varios lugares de acá de Galicia. Sí, todo Galicia está lleno de Castro. De hecho, es un apellido muy común, porque los nombres del lugar, Castro, Castillo, Castellón, en castellano también Castrejos, hacen referencia a estos poblados perromanos. Bien, bueno, vamos a recorrerlo un poquito. Para ingresar hay que pagar lo que es el valor del vehículo, que son 3 euros, y después un euro con 50 por cada persona que ingresen. Así que bueno, los dejo con estas vistas que son increíbles. Y acá estoy en una de las partes más altas de lo que es el fuerte, para que vean, ahí tenemos lo que es el río Miño, que es el mismo río que nosotros cruzamos desde Portugal a España, solo que eso es más al interior, de acá estamos lejos, y acá ya estamos en la desembocadura del río. Acá, o sea, detrás mío tenemos lo que es el océano Atlántico, porque ya, o sea, es la esquina de Portugal y de España. Sigue siendo el límite entre España y Portugal, pero ya desembocando en el océano Atlántico. Por lo cual, allá tenemos Portugal, de este lado estamos en España, y allá abajo tenemos lo que es la ciudad de La Guarda. La verdad que las vistas son increíbles, incluso miren la costa, no sé si se ven los colores del agua y todo, es realmente impresionante. Así que recomiendo mucho que vengan a este lugar, porque se tienen unas vistas únicas que hasta ahora no habíamos tenido de lo que es la costa, porque es nuestro primer contacto con la costa de España, a la altura, o sea, en Galicia. Así que la verdad que es una belleza, un lugar increíble. Y estamos en OIA, haciendo lo que es parte del camino portugués costero. Digo costero porque, a pesar de que ambos son portugueses, porque comienzan en Portugal, este es costero porque va bordeando la costa y es diferente al otro camino portugués que iniciamos en Valencia, Portugal. Acá inicia en Portugal, pero no hay un puente que cruce, sino que lo tenés que cruzar el río Miño en balsa o en algún barco. Y después empieza a caminar desde La Guarda. Y acá, que estamos en OIA, sería la primera etapa de descanso del camino. Atrás tenemos el monasterio. Sí, de OIA. El mandor a pescado. Sí, acá es terrible, sí, sí, porque encima está con la marea y las algas. Pero bueno, a diferencia del otro, acá sí va casi siempre bordeando la costa del Atlántico. Y el paisaje es espectacular. Sí, tiene esa particularidad diferente al portugués. Y estamos en la ciudad de Bayona, seguimos sobre lo que es el camino costero portugués. Acá vamos a pasar la noche. Sí, esto sería como la segunda etapa del camino costero. Como les contaba, la primera era la anterior. Acá ya pararían a dormir. Bueno, Bayona tiene un gran puerto, como verán. Ahí hay bastantes barcos más grandes al fondo. La ciudad es hermosa. Sí, hermosa, medieval, con un toque náutico. Tiene muchas casas de náutica. Y bueno, allá está el... Allá arriba, como que parece como un fuerte, sí. Está el parador de Bayona, que es donde nos vamos a quedar. Así que creo que va a ser tan increíble como el primero que estuvimos. Así que bueno, ahora vamos a entrar a este muelle, que hay que pagar una entrada de un euro. De un euro por persona, porque está la réplica de la pinta. Una de las carabelas que, bueno, llegó a América con Colón, de las tres. Bueno, acá hicieron una réplica. Así que pasaremos a conocer y les mostraremos un poquito. Y ahora sí, estamos cerrando nuestro día. Llegamos al parador de Bayona, que es donde vamos a pasar la noche. Parador que funciona de la misma forma que el hostal que estuvimos en Santiago de Compostela. Es un parador administrado por el Estado en un edificio histórico. En este caso es algo increíble porque tiene unas vistas que son una locura. Ahora está encima calmo, está cayendo el sol, así que es una belleza. Y es todo como si fuera un fuerte. Todo amurallado, la construcción del hotel está ahí. Así que la verdad que el lugar es una locura. Obviamente es un parador exclusivo. Y además, o sea, es como que tenés que estar medio en auto o pagar un traslado porque esto está en altura, como si fuera en un pequeño cerro. Por eso las vistas son tan increíbles. Así que la verdad que obviamente es como un turismo medio de lujo. Pero si pueden hacerlo, realmente es una belleza. Todas las instalaciones del hotel son una locura porque es muy histórico. Por dentro les diría que es bastante similar al hostal que estuvimos, con las mismas alfombras, las puertas de madera. Ya todo cruje cuando caminás, siempre con llave mantienen esas cosas clásicas de esos tiempos. Acá tenemos la habitación del hotel. Un baño bastante amplio. Una pieza gigante. Y bueno, lo mejor de todo son las vistas que tenemos hacia el mar. Gracias. 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 Y llegamos a lo que es el Fuerte de Vigo. Estamos en una de las ciudades también que forman parte del circuito costero portugués. Vigo es la ciudad más grande de Galicia. Es una ciudad con comercios, tiene muchas playas. La gente viene a pasar el verano a las playas de Vigo. Así que van a notar algo muy diferente a todos los demás pueblos o ciudades de Galicia. Como les decía, ahora estamos en el Fuerte. Un fuerte similar al que conocimos en la Guarda. También servía como protección con el tema de la independencia con Portugal. Y lo que son los límites de frontera. Así que bueno, sirvió como defensa. Y lo que tienen también son las vistas increíbles de todo lo que son las rías y los pueblos costeros de acá de España. En este caso, a diferencia del otro, el Fuerte es gratuito. Así que la verdad que vale la pena venir a conocerlos si andan acá por la ciudad de Vigo. Así que bueno, ahora creo que ya nos vamos metiendo a lo que es nuevamente el camino portugués. Porque vamos hacia Pontevedra. Dejamos atrás lo que es la costa. Y volvemos a tomar el camino portugués original que habíamos hecho en el día de ayer. Bueno, ahí en el medio del mar, no sé si pueden ver, que hay como una especie de barquitos. En realidad son bateas. Ahí es donde se produce el mejillón y las ostras. Piensen que el 90% del mejillón que se come en España viene de Galicia. Y España es el tercer productor de mejillón. Nos podemos poner un barquito ahí, ¿no? Sí, es terrible. Después de Tailandia y de China, ¿eh? Después de Tailandia y de China es el tercer productor de mejillón. Así que nada, por eso acá también en Galicia es que se come tan bien lo que son los mariscos. Porque bueno, la mayor parte sale desde acá. Este lugar es increíble. Las vistas. Vigo es increíble. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. La verdad que como ciudad es muy linda. Esta combinación siempre de ciudad con playa mar y eso por lo menos a mí me encanta. Así que la verdad que a los que les guste esa onda como ciudad es hermosa. Así que seguimos recorriendo el fuerte. Bueno, y nos apartamos un poquito de lo que es la ruta del camino portugués de Santiago. Pero sin embargo hoy estaríamos en una ruta alternativa que se llama Camino Espiritual. Estamos en el pueblito de Conbarro. Es un pueblito hermosísimo. Pero hermosísimo. Sí, 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 sí. Súper lindo. Uno de los pueblitos pintorescos de acá de Galicia que muchos recomiendan conocer. Y la particularidad es que era un pueblo pesquero. Hoy sigue siendo un pueblo pesquero porque está sobre la costa. Pero además lo más llamativo es que todas las casas estas que tenemos sobre la costa están construidas sobre la piedra. Sobre una piedra. Acá hay una roca gigante y uno va caminando por las calles. Y va viendo esa roca que aún se conserva ahí. Sí, sí, sí. Es increíble. Además las calles son súper pintorescas. Las construcciones. La verdad que está muy lindo para venir. Sentarse a comer algo o a tomar algo acá sobre la costa. No, y el clima ideal. Hermoso. Un poquito de viento. Enfrente tenemos lo que es Pontevedra. Pontevedra que ahora vamos a ir en un ratito. Que eso sí es parte del camino portugués. Pero está acá nomás. O sea que para quienes vienen haciendo el camino por ahí es medio complicado. Sí, es vía, se abre. Porque tienen que tomar algún traslado o algo que los traiga hasta acá o cruzar con alguna embarcación. Pero si están conociendo pueblos así como nosotros y eso tienen que venir porque la verdad que es hermoso. Así que bueno, seguimos recorriendo un poquito con barro y mostrándoles este hermoso pueblito de Galicia. Bueno, y otra cosa de este pueblo es que acá nacieron los antepasados de Pérez Esquivel, premio Nobel de La Paz Argentino. Acá está una placa sobre esta misma casa que es donde ellos vivieron. Bueno, estábamos en Galicia. Veníamos probando marisco, marisco, marisco. No aparecía la tortilla. Tuvimos a hacerla aparecer. Como en todos los lugares del mundo vieron que uno siempre hace mejor las cosas que otra ciudad. Acá los gallegos dicen que ellos hacen la mejor tortilla, claramente. Y podemos dar fe. Tortilla gallega, vamos a comer. Muy bueno. Le decimos que no salí complicado en una pita para... Sí, ya estaba contento. Bien babé. Otra cosa muy particular es que van a ver estos horrios en todo el pueblo a lo largo de la costa que se utilizaban para guardar maíz y también, en este caso, también para guardar lo que era la pesca. Así que bueno, lo van a ver al borde de todo con barro. Y llegamos a Pontevedra, otro pueblo pintoresco de acá de Galicia. Pueblo hermoso, sí, total. Sí, acá ya comparten el camino, lo que es tanto camino portugués de la costa como el camino portugués común. ¿No vimos tantas señalizaciones igual acá? No, por ahora no. No sé por dónde pasará exactamente. Acá sí vamos a almorzar en un lugar que se llama Cafetín. Y bueno, después recorrer las calles porque... Que hay una más linda que la otra. Sí, sí, sí. Son muy pintorescas. Estos pueblos son hermosos. Mucha piedra, muchas flores. Así que bueno, también les recomendamos. Y como les habíamos dicho antes, queda ahí nomás de con barro también. Sí, sí, sí. Nada, ¿qué tuvimos? ¿Diez minutos? Sí, sí, sí. Es ahí nomás. Así que bueno, a comer un poco y a seguir recorriendo. Recorriendo. Bueno, hemos salido de acá, de El Cafetín. No, 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 no. Es que no sé ni cómo explicar la cantidad de comida que hemos comido. Lo que estamos comiendo. Pero a la vez lo pongo en primer puesto. Miren, llegamos a las 2 de la tarde y son las 5. 3 horas comiendo, qué licor, qué postre, qué prepostre, qué 5. Los platos son como muy gourmet, son más chiquitos, pero comimos muchos platos. No, y que los mozos están amables. Prueben esto, y prueben otro. Y quieren otro. Y los sabores. Probé unos mejillones en... Como una salsa ahí. No, 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 no. Únicos, únicos. Imagínense que hubo prepostre y postre. No, no, no. Una locura. Después nos sirvieron el café y después nos sirvieron un licor. Este lugar fue único. El Cafetín. El Cafetín. Sí, sí. Si están en Pontevedra, no sé si habrá... Probablemente haya otros restaurantes. Y la verdad que lo que decimos es que en toda España y más aún en Galicia se come excelente. Es como medio raro errarle con el lugar. Pero si están buscando un buen lugar, por lo menos en este caso nosotros les podemos recomendar este que la verdad que comimos excelente. Así que a dar unas vueltitas por Pontevedra y seguimos recorriendo lo que es el Camino Portugués. Nuevamente camino hacia Santiago de Compostela. Vamos a hacer una parada casi última en Padrón que es donde vamos a cenar. Y después ya nos volvemos a pasar la noche en Santiago de Compostela porque mañana vamos hacia Finisterra. 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 Que es la costa, que es lo que se creía que era el fin del mundo para el Apostor Santiago. Así que ese va a ser nuestro último lugar. Que muchos peregrinos es lo que hacen porque hacen el camino hacia Santiago de Compostela. Y desde Santiago de Compostela hacen este camino hacia la costa de Finisterra. Mañana es nuestro último día acá en Galicia y yo quiero que la semana empiece de vuelta. Sí, sí. La venimos pasando muy bien. Muy bien. Lugares muy bonitos. Comimos muy rico. La gente es muy amable como en toda España. Así que estamos muy felices de estar nuevamente por acá. Así que a seguir recorriendo. Llegamos a Padrón. Estamos en lo que sería la última etapa del camino portugués, camino hacia Santiago. Desde acá son unos 18 kilómetros, por lo cual mucha gente ya pasa la noche acá y al otro día arranca temprano para llegar a la Catedral de Santiago. La importancia de Padrón es que justamente en este río se dice que llegaron los discípulos con el apóstol Santiago en una balsa, amarraron exactamente en ese muelle y se ataron a esa piedra grande que está ahí al final del muelle. Y bueno, y desde acá descargaron el cuerpo con la cabeza del apóstol que había sido decapitado, como les conté en un video anterior. Y bueno, y lo llevaron para sepultarlo. Así que bueno, por eso tanta importancia. Este es el río Uya. Y bueno, ahora vamos a conocer la iglesia y a recorrer un poquito Padrón, que como les digo, es el final, o sea, la anterior etapa al final del camino de Santiago portugués. Bueno, y esa piedra grande que les mostraba al final de la rampa, donde supuestamente amarró la balsa que traía al apóstol Santiago. La piedra que está ahí puesta es una réplica y la original se encuentra debajo del altar en la iglesia de Padrón. Se puede acceder, está ahí en el altar, si se pide permiso, está iluminada, la gente le tira monedas, porque para lo que es la religión y para la historia del apóstol Santiago es súper importante. Así que bueno, nada, esos datos para que los tengan en cuenta, si vienen a Padrón, porque si vienen caminando por acá lo van a hacer. Así que seguimos recorriendo y terminando este camino portugués.